www.nacionalesalataque.com Y por ahí traño el nuevo teajero Es el alma que no se mota a meter Y ayer pensé pero se se vuelo Naikatu iran y de supe padre Cosé puraje y venda ese y la jera Y bote y ajeno bravente y supe Te va la cuña y por ahí te va Se motos bien te va cada puesta Música 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 Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre, a mí te dan de poche. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre. Hace como no hay jugador donde dejé, perdón de la hierrobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu me engañaste no te maldigo A tiempo mi detalle Solo te digo sinceramente Taje y a mi de semae Ayer país triste seré en viejo Mico hacia la sala Uy, ahí, tari, le, se, ve, le, ya, va, co, añe, va, a su Nerejo, hui, ve, ya, na, can, estale, je, oye, cu, a Ope, no te mi сек, a ni, te, 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 sacred, je, oye, kann, estale, rué, ya, na, can, estale, tu, perturba, a su ¡Gracias! 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 ¡Gracias!